Música Que sufrí muchísimo cuando te pensás, me voy a mi cariño Que me quede triste casi a la caída, me voy a mi cariño Que te amé en exceso que me rompí todo, me voy a mi cariño Que me quede tan sola, tan desamparada, me voy a mi cariño Que te amé en exceso, me voy a mi cariño Que la niebla del tiempo, que si son de muertes, me voy a mi cariño Y te convertiste en algo lejano, en un sentido extraño En algo que ahora parece mentira, me voy a mi cariño Con el que todo tiene gente y frontera y el dolor se pasa y el olvido llega Y uno se da cuenta que es un ser humano como yo no hay tierra Porque no se puede tan bella, porque no te nacerá Porque no es la vida para marcas tanta, me enchante y verdad Porque no es posible por los malos amores Y uno se puede tan bella, me voy a mi cariño Que no es la vida para marcas, me voy a mi cariño Y uno se da cuenta que es un ser humano como otro cualquiera porque no se puede ir a un lado a todas las pasadas a todas las viejas porque existen otras primeras materias de la otra de la selva porque no es una vida para barcas, cargas y campigueras porque no es posible volver a los amores morir y se meterá ¡Gracias!